Seguimos en Cantabria por la mañana, en la sección con estilo propio y en este hueco final del programa, como siempre, reservado a los animales. Paula Delgado, muy buenos días. Buenos días. Olga Herrero, muy buenos días también. Buenos días. Paula, comenzamos hoy con una mascota diferente. Hasta ahora habíamos traído perros. Hoy tenemos un conejo toy. Sí, un conejo toy de Angora, que es de mi prima Silvia, que la mando un saludo desde aquí. Y nada, bueno, estas mascotas son ideales para piso, para gente que no tiene mucho tiempo de tener que estar sacando a los perros a la calle para que hagan sus necesidades. Pues tenemos los conejos, que además también tienen una larga longevidad, bueno, 8 o 10 años suelen durar. Y bueno, tampoco necesitan de unos cuidados muy especiales. Es el de Angora un poco más, porque al tener el pelo largo, pues hay que cepillárselo una o dos veces a la semana con un cepillo metálico para que no se le haga ningún nudo. ¿La pelo de chuspa lo vale, Paula? ¿La pelo de chuspa lo llevamos? Sí, seguro. A ver. La más pasada veíamos, a una, veíamos estos días atrás, la perra de chuspa que trajo, ¿cómo se llamaba? Conmechas. Adriana, ¿cómo era? Algo así se llamaba. Bueno, no me acordaré muy bien del nombre. Daniela. Tatiana, ¿no? ¿Cómo es? Daniela. Daniela, bueno, yo sabía que era un nombre. Venía conmechas. De absolutamente, vamos, un nombre cotidiano de niña. Y venía conmechas. Pues porque a este conejo no podemos hacerle algo de chuspa. ¿Qué tal son como mascotas, Paula? Bien, pues a ver, tampoco... Si no es un perro, ¿no? No te vienen a saludar, pero sí son activos, les puedes coger, puedes estar con ellos. Y son nocturnos también a veces, ¿no, Paula? Sí, sí. Lo que es importante es que sea de verdad toy. Porque antes comentábamos así entre bambalinas, comentaba Mimi que ya tuvo uno que se lo regalaron como toy y se le hizo una liebre. Y claro, decías que imagínate tú. Es que claro, que sea toy de verdad, porque toy es tamaño reducido. Se queda más o menos ese tamaño del que tú tienes acá. Sí, este tamaño del toy, sí. El normal llega a pesar 5 kilos, igual... ¿Qué le daría de comer ella, Paula? ¿Qué le daría de comer Mimi? O sea, 5 kilos más o menos de peso. Pero el toy se queda así, en dos, como mucho, dos. Además de los cuidados que has dicho del de Angora, en concreto, por el pelo, ¿el conejo en sí lleva algún cuidado más especial, Paula? Las uñas y los dientes. Es importante tener algo para que se afilen las uñas. Para la que lo desgasten. Sí, desgasten. Y para los dientes también, porque los dientes están en constante crecimiento y si no les pueden producir ulceras en la boca. ¿Y dónde son originarios, Paula? Pues es que depende de la raza. Hay algunos europeos. El de Angora, bueno, pues viene de la región de Angora, por la India, ¿no? Yo he visto programas en los que utilizan el pelo incluso para luego, para el uso de textiles, es decir, que el pelo del conejo también se utiliza para efectivamente, bueno, para la moda. Sí, además para tintar y todo es muy fácil. Y este es bueno, afortunadamente. Sí, se está portando muy bien, Ramón. Y sabemos de amigas que lo tienen en casa. Nuestra amiga Inma Torrijos tiene a su conejita por casa detrás de Sara. Lo sabemos, lo hemos comentado ahora. Muy recomendable, Paula. Bueno, pues Paula, muchísimas gracias. Una semana más y felicidades porque me han contado que es tu cumple. Efectivamente, su cumple. Soy de Paula y ha tenido la vida acompañarnos y celebrar también con nosotros ese día tan especial. Olga, tenemos un minuto. Tenemos cuatro imágenes que comentar hoy como novedades estilísticas. La primera de ellas la vamos a ver en pantalla. Es un bolso, ¿no? Sí, es que os quería mostrar un poco porque es lo que estoy haciendo últimamente y es incrustaciones tipo colas. Entonces una cosita como es un bolso, que es una cosa inerte, lo que hacemos es transformarlo, le das un poco más de vida. Entonces, depende de la mascota que te guste, bueno, pues se aprovecha las imágenes. Como vemos, en este caso ha sido un gatín. Pues un conejito, un perrito. Sí, pues un conejo, una jirafa, un elefante. La verdad es que es un poco... ¿Qué divertido? Sí, sí, sí. Este ejemplo de bolso de mano, ¿está otra opción? Un poco, con relación con lo que hablábamos la semana pasada, para que vierais lo que es el tema serigrafiado, ¿eh? Lo mismo, bueno, pues ahí... Ahí, en las frases, aquí queramos, ¿no? Sí, se trabaja en cuero y luego los tonos todos va cambiando un poco como se quiera. Eso, en cuanto a los bolsos, vamos a ver también la imagen de un zapato. Sí, este es... Bueno, no sé si os acordáis que vimos unas camperas. Sí, que tenían... Esta pieza, bueno, es humo casi masculino. En concreto, se ha ido para Atlanta, un cliente de Atlanta, y pidió... En realidad, mi idea era más lo que es la blonda, el zapato era blanco, la blonda en negro, sin más. Lo que pasa es que sí pidió las incrustaciones que veis de brillantitos. De esas tachuelitas, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto lo hace Olga Herrero y estamos viendo a nuestro amigo Jesús en Trambarinas cómo abre los ojos. Y por último, este top, para la semana que viene, incorporar piezas de ropa así diferentes, los cruzados que vienen un montón, entonces ya os contaré un poco la semana que viene. La semana que viene vemos nuevos ejemplos de moda, Olga. Sí. Muchísimas gracias, un martes más. José Luis, nos vemos de nuevo el próximo martes. Nos vemos, es muy variado todo. Vamos a saludar a nuestra amiga Lola, que no ha podido acompañarnos, pero la llevamos con nuestro corazón. Y la semana próxima sí tendremos esas manualidades, esas artesanías que ella nos hace siempre, bueno, esas cosas manuales tan, tan interesantes. Y Paula, disfruta de tu día de cumpleaños. Nos vemos aquí el próximo martes con una nueva mascota. Y a ustedes les esperamos mañana, a partir de las 12 y media. Que tengan una buena tarde de martes. Gracias. 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 Gracias.